Un, dos, tres, cuatro, vamos Para la gente de Twizz, Culiacán, más que nadie. Bueno, David, ¿cómo va a ver el tema que está en el monitor? Así es, en la lista de Canciones Calientes. Estamos en la posición número 6. Canciones Calientes, vamos a hablar de lo poco claro, y es algo como un momento alterado, o va a sumar lo mismo.